Estoy lavando mi carrito para salir a una goita con la novia mía, mi novia imaginaria, este carro va a quedar Nike de los Nike de los Nike, está nuevecito, ya se me acabó el agua esta, gracias papá Dios que yo compré tu agua por 550 pesos, este carro está quedando nuevecito, nuevecito de los más nuevos, estoy acá llevando un palo, bueno fuerte, se no me tranquilo que está allá, me está lavando un carro, bacanísimo, vamos a ir para allá para acá, me doy una vuelta, tranquilo, y de qué se queda tan bacana que tú estás lavando, amiguito cocote, este carro es mío que yo me lo saqué en la lotería, ideal, y quiero pronto jugarla para sacarte en la lotería, para yo jugarla también, amiguito, yo jugué uno más uno más otro, más otro juntado, y me saqué el premio menos, no, no, nada, pues está bien yo no voy a jugar, para hacer, tú me hayas de una boita en tu carreta, ya te dejo de ahí una boita, pero con un colchón, ¿cómo así con un colchón? no, con un colchón, no, con una condición, ¿con cuál condición tú me dejaste de la boita? con la condición, que tú me ayudas a lavar mi cariño, nada, pues está bien, marquillo, ¿qué parte de la caja yo lleno de la va? A ti te toca la valla. Es caro entero. Es carretero. Me toca llevar en una parte con esas chifras o menos. Es de pollo. Ay, ñeño, patileros, patileros. Mejor vete, que yo no era vocero. Ah, pues está bien, entonces. No me dejes de dar ni una vuelta. Indúcio, el amiguito para siempre. Envidiosa, envidiosa. El amiguito para siempre. No me hable ni me encuentre. Adiós, buen feo. Voy a seguir lavándolo yo, mejor. Tú pura Marquina. Pues no te dejes de perder una vuelta. Yo hablo con mi amiguito Tilla. Te voy a decir Tilla. Pa' que Marquino crea. Ese carro de nosotros. Pa' quitárselo. La cojero de nosotros los dos. Tú verás. Chanchi, Chanchi. Por tu culpa se perdió la pelota. Pues me culpa. Por tu culpa que tú no agarraste la pelota. Ya, ya, cállate. Vamos a buscarla. Vamos, vamos. Oh. Mira los monstruos allá. Ha habido punta y a ver si no ha visto una Tilla. Espérate. Chanchi, petaca. ¿Usted ha visto una Tilla? No, ya no lo ha visto, no. ¿Y tú? Yo creo que lo vi. Sí. Y fue antes de ayer. Allí en el pueblo de Lucentano. ¿En el que está allí? Sí. Ah, pues también. Gracias. Vamos a seguir. Ah, por mí no lo haya. No me sigilo lo que yo poní. Tilla. Dime, dime, cocote. ¿Qué tú quieres? ¿Tuviste carro nuevo que tiene Marquino? No, no, no. ¿Qué carro? Un nuevo blanco. Yo no sé. Mira. ¿Sabes cómo fue que le buscó? Diga que se sacó la lotería. ¿Qué? ¿Y que la lotería es esa? Para yo sacarme una también. Yo no soy ni la lotería, loco. Yo no tengo ni idea. Para mí que fue lo que es lo que es lo que yo. Yo para ti ajeno. Usted le va a decir que ese carro es de levante tuyo. Y así lo jugamos para los dos. ¿Oíste? Ah, pues está bien. ¿Y dónde estás? Ahí en su casa. Vete para tu casa que yo lo llevo para allá y cada dos. Ah, pues está bien. Vamos ahora. ¿Dónde nuevecita nuevecita? Tranquilo. Dame una vuelta en el carro. ¿Estás seguro que tú quieres dar una vuelta y no dos? Vamos a jugar. Una vuelta tu y una vuelta yo. Está bien. Empújame primero. A ver. A ver. A ver. Amiguitos. Yupi. Estoy más emocionada porque me están empujando. Ay, no. Empújame tú ya. Pues está bien, amiguitos. A ver. Móntate. A ver. 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 Ves. Pazotes. off. A ver. из. Yes. namely. No. No. Gracias por ver el video.